Hola amigos, enemigos lunáticos y loquillos. De regreso con ustedes, para presentarles los calendarios de los eclipses totales de sol, calendarios desde el 2020 hasta el 2030. Quédense conmigo en este video. Lunes 14 de diciembre del 2020 ocurrirá un eclipse solar total con una duración de 2 minutos 10 segundos de totalidad y un ancho de banda de 100 kilómetros. El eclipse solar será visible en Suramérica iniciando su trayectoria desde el Pacífico y culminando cerca a las costas de África. Los lugares privilegiados para apreciar la total oscuridad serán Araucanía en Chile, y Neuquén y Río Negro en Argentina. Sábado 4 de diciembre del 2021 ocurrirá un eclipse solar total con una duración de 1 minuto 10 segundos de totalidad y un ancho de banda de 418 kilómetros. El eclipse solar será visible en la Antártida. El eclipse iniciará su trayectoria cerca a las costas de las Islas Malvinas y culminando al lado oeste de la Antártida. Miércoles 19 de abril del 2023 ocurrirá un eclipse solar híbrido con una duración de 1 minuto 16 segundos de totalidad y un ancho de banda de 49 kilómetros. El eclipse solar será visible en Oceanía y el sur de Asia. Un eclipse solar híbrido se proyecta de dos maneras, anular y total, y en su retroceso total y anular. El eclipse inicia su trayectoria en el Océano Índico y culminará en el Océano Pacífico. Lunes 8 de abril del 2024 ocurrirá un eclipse solar total con una duración de 4 minutos 28 segundos de totalidad y un ancho de banda de 198 kilómetros. El eclipse será visible en centro y norte de América, el Caribe y Grolandia. Los lugares privilegiados para apreciar la total oscuridad serán los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila en México, 10 estados en los Estados Unidos y algunas zonas al este de Canadá. Miércoles 12 de agosto del 2026 ocurrirá un eclipse solar total con una duración de 2 minutos 18 segundos de totalidad y un ancho de banda de 293 kilómetros. El eclipse será visible en Norteamérica y Europa. El eclipse iniciará su trayectoria cerca a Siberia en Rusia y culminará en las Islas Baleares en el Mediterráneas. Los países privilegiados para apreciar la total oscuridad serán Groelandia, Islandia, España y Portugal. Lunes 2 de agosto del 2027 ocurrirá un eclipse solar total con una duración de 6 minutos 26 segundos de totalidad y un ancho de banda de 257 kilómetros. El eclipse será visible en Europa, África y Asia. El eclipse iniciará su trayectoria en el Atlántico Norte y culminará en el Océano Índico. Los países privilegiados para apreciar la total oscuridad serán España, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto y otros tantos que se muestran en su recorrido. Viernes 21 de julio del 2028 ocurrirá un eclipse solar total con una duración de 5 minutos 10 segundos de totalidad y un ancho de banda de 230 kilómetros. El eclipse será visible al sur de Asia y Oceanía. El eclipse iniciará su trayectoria en el Océano Índico y culminará en el Pacífico cerca a las costas de Nueva Zelanda. Los países privilegiados para apreciar la total oscuridad serán Australia, Nueva Zelanda y algunas islas del Índico. Lunes 25 de noviembre del 2030 ocurrirá un eclipse solar total con una duración de 3 minutos 44 segundos de totalidad y un ancho de banda de 169 kilómetros. El eclipse será visible al sur de África y Oceanía. El eclipse iniciará su trayectoria en el Océano Atlántico y culminará en Australia cerca a las costas con el Pacífico. Los países privilegiados para apreciar la total oscuridad serán Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Botsuana y Australia. Si les ha servido de algo esta sencilla información no olvides dar me gusta y suscribirte.